4 Con los hijos Para los guadachos vamos a utilizar masa Una muy buena salsa que ya tengo varias en el canal Queso fresco rallado Cebolla picada Frijoles refritos, también tengo el video Y crema Pueden utilizar masa de la tortillería o compren un paquete de harina para la tortilla y sigan las instrucciones Bueno, como primer paso, yo aquí tengo dos bolsas Y este que voy a agarrar como molde Tiene la forma de los guadachos de México Así que este no es de cocina pero voy a utilizarlo Ustedes no se preocupen, si no tienen nada igual, pueden hacerlo a mano o en la máquina para hacer tortillas Así que voy a acomodar esto Voy a agarrar una bolita de masa Y voy a extenderla En este caso pues voy a ir siguiendo la forma del molde Ahora este molde va a hacer que queden demasiado grandes Y ustedes pueden hacerlo más pequeño Así que ahorita voy a extender esto y les voy a enseñar como queda Bueno aquí ya hice la primera parte Así que ahorita voy a seguir con la segunda Y voy a hacer esto en forma de quesadilla Así que voy a quitar esto Y aquí voy a poner otro pedazo de masa para extender la segunda parte Y ahorita les enseño como queda Bueno aquí ya tengo las dos partes Así que ahora voy a agregar los frijoles Vamos a agregar un poco y vamos a extenderlo Para que cubra toda la tortilla Bueno una vez extendido Vamos a doblarlo Y vamos a sellar bien Para que no se salgan los frijoles Así que una vez que esté ya bien sellado Vamos a conservar porque ya está listo para calentar En un sartén a fuego medio Ya previamente calentado Vamos a agregar el guarache con cuidado Para que no se vaya a romper Y tiene que ser caliente porque si lo ponen frío Se va a pegar y se va a romper su guarache Así que vamos a agregar un chorrito de aceite Para que se dore y tenga una mejor cocción Así que tengan cuidado que no se les vaya a quemar Y ya una vez que esté listo debajo Denle la vuelta Y este ya está listo Así que voy a sacarlo Y ahorita vamos a adornarlo Bueno los guaraches básicamente llevan solo salsa Crema, queso y cebolla Algunas personas acompañan con lechuga Y otras acostumbran acompañar el guarache con un bistec asado O huevo o cualquier otro ingrediente Así que para mi este es el básico o el sencillo Pues así quedaron los guaraches Espero que les haya gustado Esto es una petición de GERM mexican80 Así que a mi se me antojo este guarachito Yo le voy a dar una mordida Y pues lo siento por ustedes Así que visiten el vlog Y nos vemos en el próximo video